Hola Salena, soy Sandra Dermark y hoy os traigo un nuevo cuento, un cuento británico que yo la primera vez que lo vi fue en la televisión alemana. Se llama Perdidos y Encontrados y navegando en medio de un océano. En un paraguas están Oliver, este chico, y Penny, esta pingüina. Van de camino de las costas de Inglaterra a la Antártida. Pero ¿por qué? Yo os contaré la historia de Oliver y Penny y de cómo los dos se hicieron amigos. Se perdieron y se encontraron, de acuerdo con el título Lost and Found, Perdidos y Encontrados. Oliver vivía en las costas de Inglaterra, en las costas del sur de Inglaterra, junto al Canal de la Mancha, frente a las costas francesas. Su vida transcurría muy anodina de un día para otro, hasta el día que una visitante, que parecía trajeada, con la barriga blanca y el resto del cuerpo negro, un piquito y un gorrito, apareció en su portal. ¡Guau! Oliver nunca había visto una pingüina en vivo, ni siquiera había ido a un zoo para verlos. Solo los conocía de oídas, de la tele y de los libros. Aquella pingüina había llegado allí, aquel pueblecito inglés, con las corrientes marinas. Oliver no sabía de dónde había llegado la pingüina, pero comenzó a seguirle como si fuera sombra. Al principio fue un poco divertida, pero pronto terminó en volverse molesta. La pingüina parecía estar triste, y el chico pensó que estaría perdida, lejos de casa. Oliver decidió llevarla a la oficina de objetos perdidos del pueblo, pero allí no pudieron hacer nada por ella. Preguntó, ¿alguien ha echado una pingüina extraviada? Pues no, 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 dijo la señora de la oficina de objetos perdidos. Oliver fue a visitar, entonces hablar con las demás aves de los alrededores, gaviotas, charranes, gavianes, y otras aves marinas. Pero ¿cómo no? Como otras aves de las costas inglesas, no habían visto nunca una pingüina, y no sabían nada de cómo podría haber llegado hasta allí. Aquí están las aves de las costas inglesas. Y Oliver desesperado, porque no sabía. Penny, sin embargo, intentaba comunicarse con una gaviota, pero era en vano. Oliver entonces se consultó con su pato de goma. El pato en la bañera. El pato no hizo cuacua, ni siquiera pipi, sino que siguió navegando a la deriva hacia el borde de la ballena, mientras Penny parecía a la pingüina cada vez más triste. La noche cayó sobre el pueblo y Oliver no podía dormir. No sabía, quería ayudar a la pingüina que había aparecido en su puerta aquella noche de luna llena, pero no tenía ni idea de cómo. Así que estuvo toda la noche estrujándose el cerebro. Al día siguiente se le ocurrió una idea. Documentarse. Fue a la librería a buscar libros de animales y también buscó la enciclopedia de animales que había en su casa. Descubrió que los pingüinos venían de la Antártida, el continente más al sur de la tierra, donde está el polo sur, que es básicamente un desierto helado. Tenía que llevar a la pingüina Penny a la Antártida. Pero, ¿cómo? Aquí está el faro del pueblo y aquí el océano. Y su ciervo está todo azul en el atardecer. El cielo está todo rojo, quiero decir, al atardecer. Perdona si parezco algo de altónica. Oliver fue todo al puerto y preguntó a un gran transatlántico que pasaba por ahí. ¿Veis el transatlántico? No, lo que yo creí que era el cielo era solo la proa del transatlántico. Esto es el cielo. Que le llevara a la Antártida, pero no le hicieron caso. Así que Oliver se tomó las cosas en sus propias manos. Sacó el barquito de pesca del armario y lo botaron. Botar es bautizar un barco. Oliver y Penny subieron al barquito y sacaron todo lo que necesitaron. Un paraguas para la lluvia, provisiones. Y aquí están listos para zarpar. Botar y transatlántico botar y ahora zarpar. Os estoy enseñando qué quiere decir cuando un barco se hace a la mar. Os estoy enseñando muchos términos náuticos. Oliver y la pingüina Penny empujaron el barquito en la playa hacia el agua del océano para subirse a bordo y zarparon. Las nubes eran muy grises y parecía que anunciaran tormenta. Aquí están navegando. las olas parecen montañas azules pero por fin hace buen tiempo. De noche se guiaban por las estrellas orientándose por las constelaciones como los marineros de antaño. pero una noche se levantó una tempestad con grandes olas escarpadas lluvia rayos truenos esta hora parece que se vaya a tragar el barquito como una cáscara de nuez pobre Oliver y pobre pingüinita Penny van a sobrevivir bueno al final atracaron en la Antártida y Penny está dispuesta a desembarcar que es el llegar a tierra desde un barco la despedida duele mucho puesto que Oliver y Penny se hicieron amigos durante el largo viaje por mar a través de los océanos goodbye goodbye al final Oliver se alejó navegando mientras Penny desde 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 un cabo de la Antártida le despedía aquí ves un iceberg y aquí una estrella de la cruz del sur que es lo que usan en el hemisferio sur para orientarse en lugar de la estrella polar Penny estaba también muy triste porque el único humano que le había mostrado algo de cariño se alejaba al volver de regreso a Inglaterra en barco Oliver se sentía extra raro estando solo cuanto más pensaba cuanto más se rascaba la cabeza lo más que pensaba que estaba haciendo un gran error la pingüina nuestra estaba perdida solo se sentía sola Oliver dio la vuelta al último iceberg y decidió volver navegando a la Antártida para ir a buscar a Penny al final llegó pero ¿dónde estaba la pingüina? la buscó entre los hielos eternos usando incluso su catalejo pero no podía encontrarla así que muy triste decidió volver a casa a Inglaterra abordando de nuevo el barco que tenía atracado pero justo cuando cogió los remos de su barquito no había ningún punto de contar historias porque no había a quien contárselas pero de repente vio algo en el agua delante de él cerca y más cerca y más cerca Penny estaba montada en el paraguas y usando el remo que Oliver se había dejado olvidado los dos se abrazaron perdidos y encontrados con con las ballenas nadando bajo ellos los dos amigos volvieron a casa a Inglaterra juntos hablando de cosas maravillosas durante toda la ruta a través de los océanos y esta es la historia del chico y la pingüina que estuvieron perdidos y encontrados este cuento británico la primera vez que lo vi fue como una película animada en la televisión alemana cuando vi que existía en forma de libro tenía que volverlo a la pantalla y tenía que cuando lo encontré en la librería internacional de Castellón que convertirlo en una hora del cuento la historia y de paso enseñaros algo de terminología náutica espero que os haya gustado la historia de Oliver y Penning y que hayáis disfrutado con su odisea hasta la fecha buena suerte de